Soy Wendy Inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales, bienvenidos a un video más. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de todo lo que está pasando en la bolsa. Son varias noticias diferentes, vamos a mencionar los bonos, vamos a mencionar acerca de la deuda que hay en apalancamiento, vamos a hablar acerca de las acciones que más están subiendo y es un resumen rápido acerca de lo que ha estado pasando estas últimas semanas, de lo que se ha estado viendo y lo que está pasando en el mercado. ¿Por qué? Porque ya veníamos hablando desde diciembre que había algunas empresas, es más, en noviembre saqué el primer video con preocupación acerca de eso, que había algunas empresas que las high flying stocks de tecnología o de armadoras o de autos eléctricos que habían subido demasiado en un inicio. Y esto no quiere decir que en el futuro no vayan a ser exitosas, ni quiere decir que vayan a valer menos en cinco años que hoy. Pero sí quiere decir que hay que tener cuidado, que hay que recordar, como lo vimos en el video pasado de Warren Buffett, para los que lo hayan visto, hay que recordar que lo importante es qué utilidad va a generar la empresa a largo plazo. ¿Cuál va a ser la ganancia? ¿Cómo la evalúas? Es importante siempre tener en cuenta que el retorno del capital invertido manda. En el corto plazo podemos hablar acerca de la innovación, podemos hablar acerca del equipo directivo, podemos hablar acerca de toda la tecnología que estén desarrollando, pero en el largo plazo van a mandar las utilidades. Pero una empresa que no tiene utilidades, que son a las que muchos de ustedes les gustan invertir, tienes que evaluarla de otra manera, con qué tamaño de mercado puede llegar a tener. El problema es que se está extendiendo demasiado esa capacidad de tamaño de mercado de la que la gente está hablando. Aquí, a ver, bueno, vemos que las high-flying stocks, saca Reuters esta noticia, y yo esto lo había mencionado justo la semana pasada y lo había mencionado hace dos semanas, de que las high-flying stocks iban a ser las primeras en afectarse, y ya se están afectando, que pueden volver a subir y pueden duplicarse, claro, todo puede pasar en la bolsa, pero hay que tener cuidado. Vemos, estos sectores se vieron afectados, en el resto de la noticia nos platica que está habiendo una especie de rotación, se está yendo dinero a bancos, se está yendo dinero a empresas de recuperación, a empresas de viajes, y vamos a mencionar algunas de las que habíamos mencionado antes. American Express, por ejemplo, se va a beneficiar con los viajes. Wynn Resorts se va a beneficiar, MGM ha subido también bastante, que también es de casinos. JP Morgan ha subido mucho, desde que hablamos de ella en octubre, sí, en septiembre creo que la mencionabas por primera vez. Entonces, JP Morgan de estar en los noventas a estar en los ciento cincuentas, American Express de los noventas a los ciento cuarentas, Wynn Resorts de los setentas, estamos viendo esta rotación. Pero están mucho menos caras esas empresas que muchas otras. Y yo ni siquiera, hay que cuestionarnos algo, cuando vayamos a invertir en estos momentos. Porque si la empresa sigue, digo, si la bolsa sigue bajando, nosotros tenemos que seguir comprando las oportunidades. No es esperar a que llegue algo mágico, es comprar donde haya oportunidades. Si no hay oportunidades, no compres, aumenta el efectivo. Pero, ver, cuando tú vayas a decidir una posición de tu portafolio, es qué se va a duplicar más rápido con menos riesgo. ¿Cuál de estas empresas se va a duplicar más rápido con menos riesgo? El margen de deuda está aumentando muchísimo. Cerró el año 2020 en máximos históricos y por mucho. Y no hace falta una explicación gráfica. Ya saben que a mí no me gustan las gráficas. Pero, a ver, vamos a verlo bien sencillo. Máximo histórico aquí. ¿Qué pasó? Un colapso enorme. Venían a ver. Otra vez, máximos históricos se cumplió hasta aquí. Tardó un año y medio en desarrollarse. Pero cayó. En 2008. Otra vez subió el margen de deuda. Para llegar a máximos históricos se tardó unos seis años. Pero, otra vez, un año y medio después cayó. Que fue en 2015 que hubo, bueno, no hubo problemas. Pero, por ejemplo, las empresas de chips, NVIDIA, se ven afectadas. Muchas empresas tecnológicas se ven afectadas. ¿2018 qué pasó? La discusión de Estados Unidos contra China. Colapso en el mercado. El margen otra vez estaba en máximos históricos. Duró un año ahí en máximos históricos. Lo que quiere decir, oye, no porque estemos en máximos históricos quiere decir que se vaya a caer mañana en el mercado. Podemos estar un año adelantados. O sea, puede ser que estuviera un año y medio. Pero, a final de cuentas, el margen, el apalancamiento, desata caídas grandes. Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque imagina que va a haber una caída del 5%. Pero, en esa caída del 5% hay empresas como Tesla que caen 20%. Entonces, si tú tienes apalancamiento, tú le pides, el broker te va a decir, mira, te presto 50% del dinero que tú tienes. Entonces, si tú tienes 100%, yo te presto 50%. Ok. Se cayó tu portafolio. Perdiste dinero. Tesla cayó. Todo cayó. Entonces, ahora tienes 50% en valor de tus acciones y tienes 50% en apalancamiento. El banco te va a decir, el broker te va a decir, oye, espérame. Tu máximo puedes tener 50% en apalancamiento. A ver, vende tus posiciones, haz lo que tengas que hacer, pero a mí me regresas 25% de esos 50% que te había prestado. Con el debido interés, ¿verdad? Entonces, ¿tú estás forzado a vender? Cuando cae el mercado, mucha gente se fuerza a vender, por lo cual cualquier caída pequeña puede exponencializarse rápidamente. Porque un stop loss manda a otro, lo que hace que los brokers digan, oye, ¿sabes qué? Tú te estás pasando en apalancamiento, regrésame dinero. Y eso hace que a otra persona le digan, oye, tú te estás pasando en apalancamiento, regrésame dinero. Y a otra, y a otra, y desencadena una caída mucho más fuerte. No es casualidad que cuando el margen está en máximos históricos pase esto. Es porque es mucho más volátil, es porque es mucho más propensa una caída en elevador, como le dicen. Que caes en elevador y subes por escalera. Pero sí, simplemente para tomarlo en cuenta y recordarlo, tenerlo en mente. Salió esta información acerca de los bonos. Entonces, ya habíamos platicado de esto, pero los bonos, oigan, subieron poquito. De 1.95% que cerraron el año a 1.6%. Siguen estando súper baratos. Los préstamos para las casas están en 3.2% aproximadamente en Estados Unidos. Eso desató una venta de aproximadamente un 5% en valor en acciones. ¿Pero cómo algo tan sencillo, algo tan pequeño, una subida de 0.7% en bonos, te desacomodó todo el mercado? ¿Por qué? Porque la volatilidad que tienes, por el apalancamiento, por la volatilidad que tienes, por todo ese tema de las high-flying stocks, de las empresas que no importa la evaluación, cómprala, cómprala porque va a ser el futuro, no importa cuánto valga. Que eso es algo que yo no creo. Yo creo que sí hay que ver. Y de eso lo hablamos en el curso, siempre. De, oye, a ver, ¿cuál es el tamaño que puede llegar a tener la empresa de mercado? ¿Cuánto es lo que tú crees que puede llegar a ingresar esta empresa? Pero algo realista. Y lo importante es ver qué es lo realista para hacer esas medidas. Pero sí, es increíble ver gente que decide arriesgarse inconscientemente. Porque está bien si tú decides tener un portafolio de riesgo conscientemente. Dices, oye, no pasa nada. Pero la gente que lo hace inconsciente, no. Esta acción va a subir porque no puede caer, porque es el futuro. ¿Y en qué te estás basando para decir eso? ¿Cuánto está generando? Por ejemplo, me pasó con, me decían de, digo, hablamos de NIO. Pero para otro ejemplo, me decían de Fiverr. Y es que Fiverr no, no, está a muy buen precio. Yo volteo a la acción de Fiverr y digo, ¿cómo que está a muy buen precio? Está carísima. Pero pues sí, la verdad me encanta. A mí en lo personal me encanta el mercado. Y digo, si estaría dispuesto a empezar una posición en Fiverr e irla aumentando mes con mes. Si se cae la acción, pues aumento más cuando se caiga. Compro más esas acciones cuando se caiga. Pero ahorita no voy a hacer una posición fuerte en una empresa como Fiverr. Porque cotiza a 40 veces ventas. No utilidades, porque no gana dinero. Ventas, 40 veces. Entonces, si la empresa vende un dólar, ellos cuestan 40. Si fuera, si este Fiverr o, por ejemplo, NIO, fueran a Shark Tank y dijeran su evaluación, te mandan de pataditas para la calle. Y eso es en Shark Tank, no yo. Y yo, o sea, a ver. Entonces, sí, lo que quiero es, imagínense que con poquito que subieron los yields, esto pasa. Salen noticias, oye, no, se asustaron los inversionistas, oye, están subiendo bastante. Entonces, es nada más ver esas cosas, ¿verdad? Ver la volatilidad que está teniendo el mercado, pero entenderla. No alarmarnos, no es alarmante. No quiere decir que hay empresas que están a buen precio. Sí, muchos de ustedes mencionan Alibaba. Yo la veo, sí, está a muy buen precio. Yo también la tengo en el portafolio. Que, obviamente, no tengo más de un 10% en empresas chinas, porque no me gusta el riesgo de China. Pero Facebook a mí también se me hace a buen precio. A algunos de ustedes no les gusta Facebook. Entonces, es cada quien conoce el tipo de empresas, cada quien tiene conocimiento de un sector. Si tú conoces el sector bancario, tú sabes cuáles empresas del sector bancario están a buen precio. ¿Sí? Pero es ver realidades. Ver qué tan rentable va a ser, cuánta utilidad puede generar y cuánto puede valer la empresa en los próximos cinco años. No. Oye, si se va a duplicar, las acciones solo suben. Y aquí, este era donde quería cerrar el video. Son los SPACs. SPACs por aquí, por allá, todos lados, todos quieren. ¿Qué es un SPAC? Es un vehículo de adquisición de empresas. Literalmente. Ahí dice Shell Company. Es un, como lo hemos dicho muchas veces, es un cascarón con dinero. Entonces, está una empresa en bolsa, que es un cascarón, no hace nada, nada más tiene dinero. Y su única tarea es buscar un lugar donde invertir ese dinero. Ahorita, las SPACs, ni este Charlie Munger habló muy negativo de las SPACs. ¿Por qué? Porque se están aprovechando muchísimo de la gente. Muchísimo. Entonces, por ejemplo, platica, no recuerdo el nombre de este inversionista, pero no importa. Platican un hedge fund manager que él podía comprar acciones, por ejemplo, de Churchill Capital, a 15 dólares. Y hoy, en el mercado, solo las puedes comprar a 40 dólares. Entonces, dice, a ver, ¿por qué si yo las compro en privado? Me cuestan 15, pero cuando sale en la bolsa me cuestan 40. Porque el mercado está dispuesto a pagar más por un cascarón. Porque, bien, no, es que el Hype, no vende nada, no hay nada. Otro ejemplo, Virgin Galactic. No tienen ventas. Ni siquiera vendieron playeras. Ni siquiera vendieron tazas de café. No tienen ventas de nada. Mínimo, vende mercancía o algo. Está bien que retrases tu vuelo. Pero no vendes nada. Y ya vales miles de millones de dólares. Lo mismo pasó con Workhorse. Ventas casi cero. Y como quiera, por los cielos las acciones. Ya cayó, ya colapsó. Se acabó esa euforia en ese SPAC. Mucha gente le fue mal. Otras personas le fue muy bien. Porque subió bastante. Pero es ver eso. Oigan, esto que está pasando en los SPACs, literalmente te lo dicen en esta nota, en este título. Y lo quiero dejar bien claro. Los SPACs son una forma para hacer, para que los, la gente pobre entre al sector privado. ¿Por qué? Porque los SPACs están agarrando empresas que no son rentables todavía. Son empresas, es private equity. Es simplemente invertir en empresas privadas. Entonces son un vehículo de inversión. Y no creo que sea la forma correcta de hacerlo. La gente que no tiene acceso a invertir en ellas antes de que salga la bolsa, sale y se afecta. ¿Por qué? Porque lo que decía el Hedgehog Manager del que les platico, del cual debo el nombre. Pero él decía, oigan, a ver, yo puedo ir a comprar acciones de Churchill Capital a 15 dólares. ¿Por qué cuando están en la bolsa están a 40 dólares? ¿Por qué? No, pues porque el pobre está dispuesto a pagar mucho más por eso. Porque no tienen acceso a lo que yo tengo. En vez de buscar empresas sencillas, van a buscar lo de más riesgo y como quiera pagan un montón de dinero extra por algo que no vale eso. Y eso en el corto plazo. Más aparte, dicen que es un modelo de negocio que está aumentando enorme, pero aquí te lo dicen y lo dicen todas las opiniones. Y es bien raro que las noticias vayan en contra del positivismo del mercado o del negativismo. Cuando el mercado va para abajo, las noticias aplastan al mercado todavía más. No, que esta vez es diferente, todo se va a caer, todo va a ser horrible. Cuando el mercado va para arriba, no, que todavía falta mucho, vamos a seguir subiendo bastante, no sé qué. Y a veces lo peor está por llegar o apenas va a venir lo malo y ya saben cómo son las noticias. Pero que digan esto de los SPACs me parece algo raro. Porque lo están diciendo de manera sutil. Ni siquiera son títulos muy alarmantes. Entonces vamos a ver cómo se mueve esto. Pero hay que tener cuidado nada más a ver. Si tú te preocupas por las caídas y no conoces el riesgo, no inviertas en empresas que están volando por los cielos con valuaciones ridículas. Pero si no te preocupas por eso, si estás dispuesto a que sea tu porcentaje de especulación, puede haber buenas oportunidades. ¿Verdad? También. Porque puedes hacer swing trading. A mí no me gusta. Yo no lo hago. Yo invierto a largo plazo en empresas en las que confío como unos fundamentos. ¿Pero tú quieres aprovechar esas caídas? Oye, digo, por ejemplo, NIO que estaba a 20 dólares en octubre. A mí no me gusta NIO. Yo no tengo acciones de NIO. Pero NIO estaba en 20 dólares en octubre. En noviembre subió a 45. Yo hice un video. Yo no creo que NIO valga 45 ahorita. Luego subió a 65. Cualquier persona que sabía que en 25 estaba cara pero que se aguantó y la vendió a 65 pues ganó dinero. Dinero que yo preferí no ganar. Que yo preferí quedarme fuera. De 65 cayó a 41. Estamos más abajo de cuando yo hice el video en noviembre del 2020 de que oigan, no, pues yo creo que está cara, no me gusta tanto, esto es el otro. Y nada más tengan cuidado porque la acción se puede duplicar pero tengan cuidado. Y salen videos de otros youtubers esta acción se va a 200 dólares, esta acción se va a 500 dólares. Nada más hay que tener cuidado con eso. Ver fundamentos. ¿Qué tan cara está la empresa? ¿Quieres invertir en ella? Aceptar el riesgo. Y ver empresas también que no tienen riesgo. ¿Por qué se nos olvidan las Caterpillar? ¿Por qué se nos olvida por ejemplo Johnson & Johnson? JP Morgan a mí me dio un gran rendimiento Wynn Resorts empresa súper aburrida de casinos American Express que la platicamos la vendí vendí las acciones apenas este enero las acabo de vender pero me dieron un rendimiento de 35% en cuatro meses que no se nos olviden las empresas normales y menos en tiempos difíciles ¿Por qué? Porque en el momento que la bolsa colapse si es que colapsa fuerte si es que colapsa vamos a poder aprovechar esas high flying stocks esas empresas que ahorita están caras esas son las que se caen más y ahora sí ya las podemos comprar a un buen precio y ahora sí ya es a largo plazo una gran oportunidad Fiverr no dudes de que vamos a ver bueno yo no dudo en mi opinión no dudo de que vamos a ver oportunidades de compra ¿sí? entonces no estoy presionado y si no si no vemos oportunidades de compra pues no va a comprar no pasa nada por ejemplo NIO si las acciones de NIO que están ahorita en 41 después de estar en 65 caen a 17 oye en 17 a mí se me hace atractiva si es que llega a pasar en un colapso de mercado que puede ser posible pues ya es buena oportunidad Fiverr también si llega a caerse un 30% pues ya me gusta por ejemplo otra empresa Etsy que yo estoy invirtiendo en ella Etsy lo hemos platicado muchas veces yo la quiero comprar debajo de 200 yo no compro acciones de Etsy si está por encima de 220 no compro ahorita cayó a 208 agregué una acción más pero ¿por qué? porque a mí arriba de 200 no me gusta tanto entre los 200 y 220 puedo comprar poquito pero abajo de 190 180 170 ahí es donde encuentro un gran valor porque también es un high flying stock también cotiza algo caro pero lo acepto y conozco su futuro y veo el riesgo oye ¿sabes qué? no pues de 200 se puede ir a 170 que bueno porque quiero comprar más porque creo que va a estar en 500 dólares en 5 años para el 2025 entonces son 4 años este sí así creo que es una forma de maniobrar ante toda esta volatilidad de mercado pero bueno muchísimas gracias les dejo el grupo de Facebook en la descripción les dejo el Instagram por si me quieren seguir nos vemos a la siguiente hasta luego en la descripción